Rosa frangante de negadera Serapera me hipotirera Yo te daría mi vida entera Debes ser rosa, potejón David Airo, rosa del campo Cereza, el penino regal Sin debointela se quebran Fragante, rosa, mandú ajá Sin debointela se quebran Fragante, rosa, mandú ajá Fragante, rosa, mandú ajá Fragante, rosa, mandú ajá Fragante, rosa, mandú ajá Sin debointela se quebran Sin debointela se quebran Fragante, rosa, mandú ajá Sin debointela se quebran Fragante, rosa, mandú ajá 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 Y ahí te lleve aja, aguaje un pera y me japeja, en mi bonda pesate, deja vuelve sin una mía. Ani que hay cosaña o mi, aje no iba un pendere, aja, ay cuando te salve, se tiene un deje guía. A importante le goza, se le cobiare, po' vuelve a ning de isa, cuñaña, gui, o sendere, ya reí. Algún día naño reí, se leje, le mando a ne, a puta, a hueco, a petre, langan deje gui. De aquella dicha que era nuestro, Y ahí yo el juetero, en guare y ma. Solo me queda triste recuerdo, de lluvia más en el boya. Tan pasajero fue tu cariño, para que ahí se amase ya. Y ya dejaste todo al olvido, fue que guare bañan de beja. Y ya dejaste todo al olvido, fue que guare bañan de beja. Y ya dejaste todo al olvido, 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 Música Aquella dicha era mi gloria Lo año agoró que tumbar Y tu mi amada muy cariñosa Le lleva a irse cantar Nunca me olvido de tu cariño A el caite con el curucum Tal vez un día que era el destino de lliva Tal vez un día que era el destino de lliva A el caite con el curucum Música Música Se clave el pote curucum Hoy se han debe a cura gente Debe mintiam o me u Se que ha de mi ñangú A lluvia cuero palcú A icuá ure en dere A usted barero mojera Se clave el pote curucum Fue jareja a la cuerda Dere gente se ha pensado Ne mata mi arregada A ni hangua y pirucum Música Mangman el pote curucum Da ñasá y xera pera A un pebo ya yo gozane Se clave el pote curucum Música Música Arecoba la esperanza Sape un ante xera y ju Se lliva a aripotir U pendele cobe mi Como un frágil panambí De potires se tallere A talla y coñón di ver Se clave el pote curucum Se clave el pote curucum Se ñere gente pa Dabe íngore y cuá Bae y se aparujá y cuá E llunte nace moirú Dos años mía y coja De ahí coja un amable A fe se clave el pote curucum Música 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 sea mi suerte maldeciré hasta mi muerte en el enviapos en ti rey que va a ser un fuego de amargura ese corazón añandúa tata perejo ese corazón añandúa tata perejo veré ay cuasente coche con el correr de los años tu corazón tan ingrato va ella pa hoy cobre te hijo a baracato te ya sea tarde o temprano hoy me baja el desengaño de ñaña y te valiré orgullo trae consigo solamente la destita o peba con mi querida repensa mi barandé me pone y te oye te aní tengo a el día entre las flores margita leí cojan wane nace entre las flores margita leí cojan wane nace en el día en el día de las flores margita y en el día en el día de las flores Música 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 Amor, yo quiero tus besos, yo quiero tu sonrisa, yo quiero tu perdón. Tendrás que perdóname, perdóname mi amor. Tendrás que perdóname, perdóname mi amor. Sabes que igual sufro y todo es por querernos. Perdón, perdón dulzura, perdóname mi amor. Amor, yo quiero tus besos, yo quiero tu sonrisa, yo quiero tu perdón. Tendrás que perdóname, perdóname mi amor. Tendrás que perdóname mi amor. Tendrás que perdóname, perdóname mi amor. Tendrás que perdóname. Tendrás que perdóname, perdóname mi amor. Tendrás que perdóname, perdóname mi amor. Tendrás que perdóname, perdóname mi amor. Tendrás que perdóname, perdóname mi amor.